¿Qué es el alcohol y el tabaco? Y en el futuro os van a perjudicar, que incluso a nivel de salud os pueden provocar graves enfermedades. Siempre lo he tenido muy claro, sabía que no era compatible tanto beber como fumar con hacer deporte y he tenido que alejarme de eso y decir que no. No os sintáis avergonzados y ser más fuertes que la opinión de otros. Mi consejo es que practiquéis deporte, que viváis una vida saludable, que estéis lo más lejos posible del alcohol y del tabaco, porque son muy perjudiciales para vuestra salud, para vuestro entorno y aunque os pueda parecer que los chicos más mayores a vosotros son muy guays por fumar o por beber o por salir de fiesta o lo demás, yo creo que tendréis tiempo a todo y estas sustancias al final os van a perjudicar en la vida y no van a ayudar en nada.